Que no sepas la verdad Que no sepas la bomba del Que no sepas la bomba del Y la familia más suena de arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Como tengo el reciclado Te va, te va, te va a gustar Te va, te va, te va a gustar Te va, te va Te va a gustar Como te gusta Dijera que no te vas a ver más Que quisiera ser enamorada de tu amor Hasta lo que me días ya no sé Y una vez Y te dices que algo te he dicho Y ahora dices Y te va a alejarme Y te dices Que tan solo yo me llamo yo Y tú no me dedos Hasta lo que me días ya no sé Y ahora dices Porque tan solo yo me lanzo yo Y ahora dices Que tan solo yo me llamo yo y lo cantamos y lo cantamos y lo cantamos y lo cantamos y se y donde está la manchita más agarra y eso y lo Zero y lo Saba y lo Saba y otro día yo quiero y otra vez y unida a la verdad y te amas y lo Saba y si quieres la familia no sabe por favor vas arriba y los brazos arriba y la palma arriba esto llegas al trabajo Te va, te va, te va a gustar Y ahora dice Dijera que tú creas la verdad Dime Soy enamorada de tu amor Dijo amor Tan solo que te vi, ya no sé Ahora Y ahora Vamos, chicas Vamos, vamos Arriba, abrazos Arriba, abrazos Por eso que te va, 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 te Y la lluvia con un poco Y ese es pasito, pasito, pasito Es el pasito, pasito, pasito Es el pasito, pasito, pasito ¡Vuelve, vuelve! Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve ¡Vuelve! ¡Y arriba! ¿Dónde están las cerebesas? ¿Dónde están las cerebesas? Volentan a hacer un beso No bailas tú, no bailo yo No bailas tú, no gozo yo No bailas tú, no gozo yo Y eso sí Arriba, arriba Arriba la chera, arriba Arriba chiquita Toma que toma Sus cervezas, toma que toma Sus cervezas, toma que toma Sus cervezas Y eso sí Toma, gozalo Toma, gozalo Toma, gozalo Toma, gozalo Bueno, mis amigos Con su pantalón Mis amigos, mis amigos Y eso sí Te gustó tu salida Ah, sí Arriba la chera, más fuerte Y donde está la chica, más se vele La mano para arriba, para arriba La mano está rica, todo el mundo Y ahora como dice Muy vestí, muy vestí Ay, qué rico Bésalo, pasalo Como a la chica Muy vestí, muy vestí Ay, muy rica Y ahora como dice Amigadito 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 ¡Suscríbete! Y el corazón tiene sangre de dolor ¿Y dónde se la familia va a salir? Muévese, muévese, ay, carita Muévese, muévese, muévese ¡Muévese, muévese, muévese, ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Amita! ¡Apegarito, apegarito, 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 apegarito ¡Lévese, muévese, muévese, muévese! ¡Mamá, papá! No te mereces, no te agregas me ¡Cantamos, cantamos! ¡Mamá, papá! Soy el enrilio, te hago un par de errores ¡Llevo, brindándolos! ¡Llevo, brindándolos! y 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 vamos a bailar Vamos chiquita Únita más,抑ida más Sí Sánchezito chiquita, 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 sánchezito chiquita Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Baila, 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 baila Se cansa los días Baila, baila, baila Y aquí te doxas Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Dalla, baila ¡Gracias! 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 ¡Pobre chiquita! ¡Ahí van a estar las mujeres solteras! ¡Abbz! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba, sobrainos, señores! Y los hombres solteros porque murió ¿Dónde están los solteritos, saberes? ¡Hombres solteros sin compromiso! Los que no sonて matidos de nadie Los que son efectivos vengan a Sarandi Sorquillo, huele, huele De Romino Mesa, soltero policiano Y en la chava, solterita policiana ¡Toma! 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 ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Upa! 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 Yo sé, por eso quiero saber dónde están las chicas solteras Y dónde están las solteras, y dónde están las solteras Arriba, arriba, solteras, arriba, arriba, solteras Y dónde están los solteros, y dónde están los solteros Arriba, arriba, solteros, arriba, arriba, solteros La gente de Perfugio, señores ¿Qué es lo para ustedes? Siempre con Chacuino, Perfugio, ustedes El superávit para ti, llevando la realidad del estilo de trabajo ¡Gracias a Puglia! ¡Gracias a Puglia! ¡Gracias a Puglia! ¡Gracias a Puglia! ¡Vamos Chacuino! ¡Perfugio, ustedes! ¡Hey! ¡Bien! ¡Stравляfugio, ustedes! ¡Hey! 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 ¡Y el sol y el superino! ¡No hay para! ¡Gracias a Puglia! 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 ¡Vamos! ¡Y arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Y levantame la mano, se estaba bailando Y levantame la mano, se estaba gozando Y levantame la mano, se estaba bailando Y levantame la mano, se estaba gozando Y donde está la marcha más alegre, a ver Donde está la marcha más final, está la marcha Ahí están, sigan los hijos Las casadas, los casados A la familia Montel Arriba, arriba Pásame la chatica, por favor Evita, chava Una vez más Buenas noches 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 siempre creadoras, mujeres que no necesitan confudo con la salida delante ahí están las chicas trabajadoras por favor te gusta, te gusta Edita, te gusta con la salida ¡Salud! ¡Otra comida, Guadalupe! ¡Y ahora se viene! ¡Me toca irse! ¡Irase a marcho! ¡Irase a marcho, mi amor! ¡Adiós para siempre! ¡Y no beso a más! Porque a la que se va se la despide y a la que quede se la recibe ¡Escúchalo! ¡Y esto es para ti! ¡Ero Nacionario! ¡Sakito! ¡Con su motore! ¡Irra! ¡Y superadé! ¡Y superadé! ¡Vamos, Chiquito! ¡Vamos, que todo me lo hace! ¡Vamos, Chiquito! 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 Mejor para mí, mejor para mí Es como una bestia, es tu amor que me da Mejor para mí, mejor para mí ¡Para Díaz, Martínez! ¡Para Díaz, Martínez! Ya se fue, 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 ya se fue Ya se fue, 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 ya se fue Ya no puedo verla más, ya no puedo verla más Señores, escúchalo, ahora que esta base se la despide y ahora que viene se la despide, porque así como te quiso de amor, ya te olvidé, ya te olvidé. Eso nunca, tú sabes que te quiero más de eso, mi corazón oscuro y sincero, te amo, te amo, mi amor, y de ahora te vamos a mirar. Eso, 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 eso. Y ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí. Otro amor me será, otro amor me será, mejor para mí, mejor para mí. Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me dañó. Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más. Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más. No quiero verla más. Vamos,控 productivismo, se fue para mí,剛ero y monarchy. Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más, ya no quiero verla más. No quiero verla más. No quiero verla más y sin LEDs, por eso que tú no tienes nada que�ar. En el año pasado barber, no me he aprendido que se lleves. Amphen vos. Díganas vos, Señoras, de不能 y non, living in all, Un HD para los cine, Cati Montes, a la tira de Montes, un saludo para ver a la familia Montes, que querían hoy, salud salud, y ahora, porque no me canto mi amor, porque no me canto mi corazón, pero tú, no me canto mi corazón, ¡Eso, represent! ¡Eso, represent! ¡Y ahora! Cuando te quise ir con tarabas, cuando te amé mi amor, se me ha aborcido, Pérdidamente, amor, ya buscó para mí tu corazón El hilo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres muy padre, amor, borroso en ti, amor Y ahora que llorás, no ves nada de ella Y ahora que llorás, no ves nada de ella Y ahora que llorás, no ves nada de ella Y ahora que llorás, no ves nada de ella Y ahora que llorás, no ves nada de ella Que llorás, no ves nada de ella Y acá tú vas a parar A la vista, en la vista Más� gio en las guías Pérdidamente, cérdigo Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé mi amor Te llamo de ti, perdíame mi amor Te llamo para mí, tu corazón Salido fue, soñar contigo Nunca sabrás cuando te quise Tu corazón, tu corazón Por no sentir mi amor Si ahora sin llorar Me estaré ¡Vamos! 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 ¡Aquí para la ruta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dina Ramírez! ¡A la familia Montes! ¡A la familia Montes! ¡Una amiga enorme! ¡A toda una danza de mí y ahora vamos a dar la muerte del pueblo. ¡Salud, Salud! ¡Y hoy vamos a dar la realidad... ¡El sexo, los actos, el sexo! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Súper! ¡Estudio! ¡Un favor! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! y que paso a ver donde esta mi gente Lima Fuño Lima Fuño Corazón Lima Fuño Corazón Lima Fuño Corazón Lima Fuño Corazón para los que vamos a ti con el alumno de Montes y a que viene Ramiro Pío para las que vienen Robita Linda Plaza Clinton Aide Sanusha Cron Torazón 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 Camila Camila Toc Camila Camila ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no nos deja lo que es pasar Dios, Dios, Dios ¡Vamos! Dios, Dios ¡Y los amigos de Palcaballo! ¡Ven a caer de Palcaballo, corazón! ¡Ven a caer de Palcaballo, corazón! ¡Y nos vamos hasta Tacara! ¡La carretera se grave! ¡Los residentes seguidas! ¡San Juan! ¡Aún me puedo! ¡Para los mayas rojos! ¡Aquí bien los alumnes! ¡Defenso que irá aquí! ¡Siempre con su peor más rumbo! ¡Vamos! 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 ¡No lo necesitas yares! Señor, agradecemos saludos a los programantes mayordomos para América Ares, para Lupe Montes, Yagatita Ramírez Rivas, para usted y los programantes mayordomos para San Isshima Cruz de Carnaval y también a los programantes. Por favor... ¡Nosotras, si! ¡Pare aquí! ¡Para Super A1! ¡Les hermos! ¡Adiós! ¡Susiquito, Vidal Sibonté! ¡Yagat! ¡Insuperable! ¡Insuperable! Y este es para ti ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Eso, eso, eso! ¡Buenas, Javier! 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 ¡Ay, la gente fue mía, cabrino sin andar! Se nota la tristeza que a ella es tu vida ¡Oh, supe aquí a una lágrima caer! ¡Oh, otra era, de la felicidad! Pero yo sé que ya me amó solo a mí ¡Ya, de la felicidad! ¡Buenas, Javier! 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 Quisiera decirle, no olvides por favor, no olvides así nuestro amor Quisiera decirle, no olvides por favor, no olvides así nuestro amor Quisiera decirle, no olvides así nuestro amor Javier Navallero y Ronald Rojas a Marseille, también estamos comprometidos ahí creo ¡Ay, ay, ay! ¡En mayo retornado nuevamente Chacito! ¡Ay, ay! ¡En un vaso de cerveza! Quisiera tomar veneno, veneno para morirme Quisiera decirle, para no sufrir, para no llorar ¡Ay, ay, ay! ¡En un vaso de cerveza! Quisiera tomar veneno, veneno para morirme ¡Ay, ay, ay! ¡En un vaso de cerveza! ¡En un vaso de cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¡En un vaso de cerveza! ¡Eh, ay, ay! ¡ эк! ¡Gracias! 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 ¡Padrina Mircar! ¡Padrina Mircar! ¡Y Padrina Meclerine! ¡Y Padrina Meclerine! ¡Y Padrina Edita Saba! ¡Comprometida conmigo! ¡Que ya se ha visto! Y seguimos con las canciones! ¡Hola, Padrario! ¡Sabe el día de hoy! ¡Llegamos en el escenario! ¡Adiós! 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 Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Eso, eso, eso Y arriba, arriba, arriba Y que sigan a tu pieza, hombre Que sigan a ese enorme, que sigan en el mismo lleno Vamos a salir a ver si Gonzalo Y le estupendo a la hora por aquí La linda gente de Cucuio Seguimos siguiendo a los salvaraños, ¿sabes? ¿A quién es para los salvaraños? A hacerles el escenario Toda mi amor Un bonito recuerdo ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? Qué supongo Un gran grado ¡Eso! 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 ¡Y ahora! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Eso! 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 ¡Fuega playa nuevo! ¡Dive aquí tres! ¡Aquí que nos apoya! ¡Vamos! ¡Aquí que nos apoya! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Para estar en las piezas! ¡Para estar en las piezas! ¡Para estar en las piezas! ¡Cabo sus traencias! ¡Un carrito con profesor! ¡Este carro maldito! ¡El minuto campeón para ganar! ¡Nosotros te habré que pasar! ¡Aquí que nos apoya! ¡Por su amor! ¡Eso! 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 ¡Aquí que nos apoya! ¡Vamos! ¡Aquí que nos apoya! No tiene su madre, no viene que nada más feliz, muy feliz No tiene su madre, no viene que nada más feliz Muy feliz No tiene su madre, no tiene su madre, no tiene su madre No tiene su madre, no tiene su madre, no tiene su madre No tiene su madre, no tiene su madre, no tiene su madre Nuestro dinero, no tiene su madre, no tiene su madre ¿Qué? Martín, con esta mesa de barrio ¡Los verdes cerarios! ¡Los verdes cerarios! ¡Sacímelo, Brasil, para! ¡Mira! ¡Insuperable! ¡Insuperable! ¡Mantín! ¡Los verdes cerarios! ¡Los verdes cerarios! ¡Los verdes cerarios! Y eso, y eso, y eso Para Radio Super Raúl Eso, eso, eso En Tachaua Y eso, y eso, y eso En Tachaua Y eso, y eso, y eso Cumbia, cumbia, cumbia Y eso, y eso, y eso 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 Y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y eso Y eso, 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 y eso, y eso 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 Y eso, y eso